y ahí que pasa gente que tal como estamos aquí estamos de vuelta con otro nuevo vídeo gente como por aquí fornite nos regala en los 14 días de invierno nos dan distintos regalos muchos sabéis que algunos les han dado este por ahí he visto que algunos suscriptores han dado una mochila un graffiti también otro otro pico que no es este a mí me han regalado este pico la verdad que está súper guapo minador mentolado tiene el mismo nombre del pico minty pero en otro diseño pero la verdad que está súper guapo así que gente ir abriendo vuestro regalito tenemos un regalo cada día así que cada día yo iré subiendo un vídeo de los distintos regalos que nos dan no directamente aquí a equipar y nada como veis aquí un relojito que nos sale que cada al día siguiente ya tendremos el siguiente regalo como por aquí ustedes habéis visto que yo le he dado a este a este regalo en este regalo se encuentra el pico vale por si alguien quiere y aquí tenemos un regalo obvio una la delta que tengo entendido que es el halcón milenario como por aquí este es el halcón milenario gente lo seleccionamos pero como ya no tenemos más regalo ve como suena el sonido lo hice todo un ala delta gente tenemos ala delta y aquí dentro vamos a seguir dando vamos a ver qué tiene éste no vemos no tiene gran cosa por lo que parece y son 14 regalos que nos van a dar durante todos estos 14 días ya tenemos el primero como habéis visto a mí me ha dado un pico que está súper guapo y durante los siguientes días nos van a dar distintas cosas depende de la caja que ustedes abran pues nos van a dar cada cosita vale vamos a ir dándole a ver no sé qué es esto pero puede ser algo algo tocho así que estos regalos estarán disponibles hasta el día 6 de enero vale 6 de enero están disponibles vale esto creo que es un pico eh tiene pinta de que es un pico como son sí creo que sí puede ser un pico o un gesto también el que más es el de aquí voy a ver no sé algo tocho tiene que ser y nada estos son los regalitos que nos dan y también al completar los desafíos también nos dan regalitos como habéis visto anteriormente yo enseñé todos los regalitos que nos van a dar y estos serían todos los regalos que nos van a dar durante todos estos días vale así que gente ya sabéis completar los desafíos a tope si os ha gustado el vídeo suscribirse y activar la campanita para el vídeo de mañana de los regalos gratis de los 14 días así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y si sois nuevos suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo así que gente un besito a todos así que adiós